Oscar Leiva Ciudad Reglas de Fútbol de Salón Audio 2021 numeral 30 Modificaciones y unificaciones F-E-C-O-L-F-U-T-S-A-L-O-N Estas unificaciones y modificaciones de las reglas de juego son de estricto cumplimiento en todo el territorio nacional, siendo una obligación retransmitirla a toda la familia del fútbol de salón. Reglas básicas Son aquellas reglas que son de estricto cumplimiento antes, durante y después del partido. Ellas son las R1, R2, R3, R4 y la R14. Reglas complementarias Son todas aquellas complementan la aplicación de las reglas de juego y el desarrollo de un partido. Ellas son R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 y R13. 1. Regla no 1. El campo de juego. Decisión 2. Los bancos de los equipos se situarán detrás de la línea lateral, como mínimo a 1 MT. D. Distancia de la misma, inmediatamente a continuación del área libre situada frente a la mesa del cronometrador. Los equipos ocuparán siempre sus respectivos bancos de suplentes en su zona de ataque. Por lo tanto deben cambiar de bancos los equipos antes de iniciar el segundo periodo. 2. Regla no 2. El balón. 1. Será esférico. 2. Será de cuero u otro material adecuado. 3. Para las categorías mayores, masculinas y femeninas, tendrá una circunferencia mínima de 58 centímetros y máxima de 62 centímetros, y un peso comprendido entre 440 gramos y 450 gramos. 4. Para las categorías de 12 a 16 años, masculinas y femeninas, tendrá una circunferencia mínima de 55 cm, y un máximo de 58 cm, y un peso comprendido entre 400 g y 430 gramos. 5. Tendrá la siguiente condición aerodinámica. Al soltarse desde una altura de 2 mts, el primer rebote no deberá exceder de los 35 cm, y el segundo de los 15 cm. 7. Tendrá una calibración de 9 libras. 3. Regla no 3. Número de jugador. Oscar Leiva Ciudad. Es. El CAPITAN del equipo. Estará identificado con un brazalete bien visible en uno de sus brazos, cualquiera, debiendo nominar igualmente al capitán que le sustituirá en el campo de juego en caso de ser reemplazado. Banco para suplentes. En el banco para suplentes pueden estar como máximo 7 jugador. Oscar Leiva Ciudad. Es en. Condiciones de. Participar, es decir debidamente uniformados y un cuerpo técnico con un máximo de 5 personas. Director técnico, ayudante técnico, preparador físico, kinesiólogo, médico, y delegado. Legado. Numeral Oscar Leiva. Numeral Ciudad. Numeral Madrid. Almohadilla Hispana. Numeral Copa Davis. Almohadilla. Historia del Tenis. Oscar Leiva. Copa Davis. Tenis. Oscar Leiva. Ciudad. Oscar Leiva. PP. Spreaker. Audio. Madrid. España. HTTPS 2. Diagonal Diagonal Historia del Tenis.net. HTTPS 2. Diagonal Diagonal Oscar Leiva.com. HTTPS 2. Diagonal Diagonal www.pinterest.es. Diagonal Oscar Barra Baja Leiva. Barra Baja 2021. Barra Baja Madrid. HTTPS 2. Diagonal 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 Twitter.com. Diagonal Oscar Leiva. 2021. HTTPS 2. Diagonal Diagonal Oscar Leiva. Madrid. Ciudad. Tumblr.com. Diagonal. HTTPS 2. Diagonal Diagonal www.instagram.com. Diagonal Oscar Niva. 2021. Diagonal. Numeral Oscar Leiva. Numeral Madrid. Almohadilla Hispana. Numeral Copa Davis. Oscar Leiva. 2021. Copa Davis. Tenis. Futsal. Fútbol de Salón. Fútbol. Oscar Leiva. Ciudad. Oscar Leiva. PP. Spreaker. Audio. Madrid. España. España. Oscar Leiva. 2021. Copa Davis. Tenis. Fútbol. Futsal. Fútbol de Salón. Oscar Leiva. Ciudad. Oscar Leiva. Up. Oscar Leiva. Copa Davis. Tenis. Oscar Leiva. Ciudad Madrid. Spreaker. Oscar Leiva. Ciudad. Audio. Madrid. Hispana. España. Ciudad.